¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! El circo itinerante está en la ciudad y hay mucho que hacer. No sé qué elegir. ¡Yup, yup! Oigan, este parece un juego divertido. ¿Cómo se jugará? Este martillo debe usarse para algo. Oh, miren. Hay números a lo largo de él. Uno, dos, tres. Y una campana arriba. Y un objetivo aquí abajo. Creo que ya sé cómo se juega este juego. Ven a jugar. Ponte de pie. Con el martillo apunta bien. Hay que golpear. La fuerza a usar. Y la campana hacer sonar. ¡Pum! ¡Hice sonar la campana! ¡Eso fue divertido! ¡Yup, yup! Oigan, ahora hay un cuatro. Pero yo pensé que solo llegaba hasta tres. Probaré otra vez con el martillo. Haré que suene otra vez. ¡Pum! No hice sonar la campana. Quizás debí golpear más fuerte. ¡Yup, yup! ¡Miren! Otro martillo. Es más grande que el primero. Un martillo pequeño y un martillo mediano. Usaré el martillo más grande para golpear esta vez. Veamos qué pasa. Ven a jugar. Ven a jugar. Ponte de pie. Con el martillo apunta bien. Hay que golpear. La fuerza a usar. Y la campana hacer sonar. ¡Pum! ¡Woohoo! Soné la campana con el martillo más grande. Oigan, este juego es bastante difícil. Sigue creciendo. Ahora llega hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que tendré que golpear muy fuerte esta vez. ¡Yup, yup! ¡Miren! Es el martillo más grande de todos. Tengo la fuerza y tengo el martillo más grande. Atención, número cinco, que voy por ti. Ven a jugar. Ponte de pie. Con el martillo apunta bien. Hay que golpear. La fuerza a usar. Y la campana hacer sonar. ¡Pum! ¡Soy la chica más fuerte del circo! Sigue así. Muy bien. ¡Hai-hai! Con las manos celebraré. Los dedos voy a mover. Las manos levantarás. Es una gran celebración. ¡Huy feliz estoy! Y tus manos. ¡Ahora! Ábrelas y bájalas. Con las manos celebrarás. ¡Gracias!